Hola mis amigos de Guisando con Estela, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Hoy les traigo una preparación dulce, unas ricas cocadas. ¿Qué es cocadas? Cocadas es un dulce que tiene coco, piña, panela y canela. Es muy fácil de hacer y es muy rico. Primero que todo, colocamos un poquito de agua, no mucha, un poquito de agua y a esa agua le incorporamos la panela y la canela. La ponemos en fuego, la ponemos a hervir un rato. Cuando ya está haciendo burbujitas, le incorporamos el coco. Ya le voy a incorporar la panela y la canela. Vamos a dejarla unos 20 minutos. Cuando ya pasen esos 20 minutos, yo les enseño cómo va para incorporar el coco. Aquí tenemos nuestro melado, estamos todavía haciéndolo. Se está derretiendo la panela. Miren, ya está casi derretida nuestra panela. Ya se está derretiendo. Está derretiendo nuestra panela para poder incorporarle el coco. A continuación, voy a pelar la piña. Pero esta piña no la voy a utilizar toda porque es una piña grande y realmente en este momento no estoy haciendo muchas cocadas. Entonces, con un pedacito de piña, la voy a pelar. La voy a pelar. Miren cómo nos está quedando nuestro melado. Ya se derritió totalmente la panela. Ahora le vamos a quitar la astilla de canela. Se la vamos a quitar, pero es para que no nos salga nuestra preparación. Mucho cuidado con esta mezcla que es muy caliente y no nos podemos quemar. Bueno, quítemosle esa castilla de canela y le vamos a incorporar el coco. Mucho cuidado con esto, que pueden quemar. Lo vamos a revolver y lo vamos a poner otra vez a la estufa a fuego lento para que se incorpore bien. Lo vamos a dejar un rato en la estufa. Estamos muy pendientes de ella porque si no, se nos puede quemar. Vamos a estar pendientes de ella, incorporarla bien, que no se nos pegue. Para que nos queden ricas nuestras cocadas. Cuando ya estén nuestras cocadas, en los últimos momentos de que estén en juego, le vamos a incorporar la piña. La vamos a armar y a degustar. A degustar nuestras ricas cocadas porque van a quedar muy deliciosas. Se van a chupar ustedes los dedos. Se las pueden hacer a los niños. A los niños les gusta mucho el dulce. El dulce de coco es lo mejor, es muy rico. Con el coco se pueden hacer muchas, muchas preparaciones. Vamos a dejarlas un rato aquí y le incorporamos después la piña. Miren, miren como se ven. Miren que prácticamente ya está. Unos 10, 15 minutos ya van a estar. Bueno, mis queridos amigos, miren como vamos. Miren como vamos nuestra preparación. Miren, miren. Ya está quedando muy cuchodita. Tenemos que revolver constantemente para que no se nos vayan a quemar. A ver, aquí ya se van apretando para que se puedan hacer las cocadas. Mirenlas. Tienen que estar muy, muy pendientes de ellas. Que no se nos vayan a pegar, que no nos vayan a quemar. Cuando ya vamos a terminar, le incorporamos la piña. La piña como también trae agüita, entonces ella también eso va a soltar. Y nos va a volver más, más encuchoditas. Llegamos ahí. Esperemos un ratico más. Y luego le incorporamos la piña. Bueno, mis amigos, miren como nos están quedando. Este es el momento, mirenlo como sale ricas. Es el momento de incorporarle la piña. Para que bote la agüita y nos quede así como melchuchuditas. Que no nos quede tan secas. Incorporamos la piñita cortadita en los cuadritos, en los cubitos. Miren, tiene su agüita con el agüita de piña. También se la incorporamos. Revolvemos. Revolvemos y dejamos que la piña bote su agüita. Y se cocine la piña. Y entonces se nos vuelve las cocadas melchuchuditas. No nos van a quedar secas, resecas, no. Ya nos van a quedar así como mojaditas. Bueno, vamos a dejarla otro tiempito y les presentaré las cocadas como nos quedaron. Bueno, mis amigos, seguimos revolviéndolas. Mirenla como vamos. Rica, ¿verdad? Bueno, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Que me den like. Que activen la campanita de notificaciones para seguir enviándoles más recetas. Porque si usted ha llegado a la altura de estas recetas, es porque le está gustando mi receta. Seguimos revolviendo. Y ya por ahí unos 10 minuticos ya están las cocadas. Bueno, mis amigos, ya terminamos la preparación de las cocadas. Ahora vamos a emplatarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger primero que todo una bandeja. En esta bandeja le aplicamos un poquito de aceite para cuando incorporemos las cocadas no se nos vayan a pegar. Vamos a hacer una por una. Ahora les enseño el resultado de las cocadas. ¿Cómo nos quedan? Bueno, mis amigos, aquí les presento las cocadas de coco con piña. Espero que les gusten. No se olviden suscribirse a mi canal, darme like y activar la campanita de notificaciones para seguirles enviando más de mis recetas. ¡Se les quiere!